Es una rehabilitación de un colector pluvial que ya existía, hay que decirlo muy claramente, ya existía pero no funcionaba, no funcionaba adecuadamente porque no tenía los captadores adecuados en toda su longitud, que son 2 kilómetros 600 metros, 2.600 metros lineales de colector, se cambiaron todas las rejillas utilizando 19 toneladas de acero, con una inversión cerca en la colonia satélite, y también es con una economía de fondo de infraestructura social municipal también en 2014. En términos generales, esas son las dos obras que hoy inauguran la reunión. Aquí, por su presencia, agradecemos la presencia del subdelegado administrativo de Cedesón, el señor Miguel Guadimia Espínola, muchísimas gracias. Perdón, Saltillo ha sido reconocida como una de la ciudad, o sea, discúlpeme regidora, discúlpeme, con lapsos, pero me refiero a Saltillo específico. Suficiente, ya el diámetro no era el adecuado y empezaba a brotar el renaje por todos los pozos de bicicleta. Se corrigió también con un fondo de infraestructura social municipal el año pasado, dando las pendientes adecuadas. Y ahora, para que no haya encharcamientos en las calles, se va a corrigir también el nivel del cordón puneta, alrededor de 800 mil pesos. Pero lo que se va a hacer aquí de liquidificación, faltó una línea de agua de una calle de Ocampo, y también va a haber colocación de arenaje y agua en otras aquí cerca, va a haber una inversión de 10 millones 200 mil pesos.